Empieza a dar los frutos, que el Señor va a ir añadiendo los dones en su ministerio. Lo que tiene preparado el Señor es algo hermoso para todos. No lo digo porque lo sé, sino que porque lo he estado viviendo y experimentando. De eso hablamos, de lo que hemos vivido. Bueno hermano, quería empezar este punto, que usted tomarlo un minuto para poder, cada uno de ustedes poder presentarse en la intimidad. Más que le vale una oración, que cada uno pudiera tomar su posición y abrirle en este instante su corazón al Señor. Para que le pueda decir que quiere venir a adorarle con un corazón limpio. Porque ciertamente estamos en el culto, normalmente se viene el pensamiento, ¿qué voy a hacer más rato? ¿qué va a hacer después el hermano? Que sea un fluido del Espíritu, que no demos cuenta que estamos pensando una cosa grande. Así que le invito a que usted pueda, en su intimidad, hablar con el Señor y presentarse a este sábado. Amén. 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 Como que hoy día sea el último día aquí en la tierra, Dios mío. Porque tú vienes, Señor. El último día que tenemos para adorarte, Señor. Y simplemente puedas, Señor, agradecerte. Agradarte nuestro corazón. Dios mío, que tú puedas ver algo bueno en nosotros. A partir de todas las manos que tenemos, Dios mío, juntos muchas veces. Pero Señor, sus ojos, Dios mío. Su espíritu pueda venir a revelarnos, Señor. En este instante, el Padre que tenemos en los cielos. Lo glorioso que está delante de nosotros, Dios mío. Jesús Cristo. Nada que hay en la tierra, nada fuerte, Dios mío, se compara a ti. Señor, nada. Dios mío, el hombre trata de construir cosas tremendas, Señor. Tecnología, ciencia, todo trata de entenderlo, Señor. Pero más tú tienes todo bajo tu control. Más todo lo que es. Señor, que tenemos en la tierra de nosotros. Como Padre. Es lo máximo, hermano, que hay. No hay nada más. Señor. Dios mío, yo te pido en este momento que cada uno de mis hermanos empiece a entender en su corazón que el Padre que tenemos es lo único mayor que hay en lo que hay en la existencia. El único mayor, el único más grande que hay. Dios mío, Señor. Dios mío. Señor, no me salen palabras porque no te puedo describir, Dios mío. No me alcanza, Señor. No me alcanza. Ni siquiera mi gratitud, Señor, a describirte. No puedo, Señor. Ni siquiera a veces trato de entender cómo, Dios mío, cambiaste mi vida de un momento a otro. Dios mío, Dios mío, cambiaste mi vida de un momento a otro. Señor, que hicieron mis hermanos declarando que un paso dieron al reino de los cielos. Hermanos, tenemos miles de ángeles dispuestos a peñar por nosotros. Gracias a nuestro Señor. Dios mío. Nuestra alma tanto valor tiene para ti, Señor. Que gracias, Dios mío, por mirarnos a nosotros. Que creaste al hombre, pero aún así, Dios mío, se puso en rebeldía y no te quiso obedecer. Y aún así, tanto amor tuviste. Gracias, Señor. Que decidiste, Señor, una promesa, dame una promesa, Señor. Lleguen, vida eterna. Se imagina ustedes vivir para siempre. Con lo máximo que hay. Lleguen, con el Rey de Reyes. Hermanos, trate de imaginar, trate de imaginar, el día en que vendrá el Padre y nos tenga con él arriba. Aleluya. Aleluya. Eso podrá ser hermoso. Ya no tendrá más padecimiento en su vida, ni dolor, sino que el Señor va a venir por su iglesia y no va a llevar a nosotros. Viva el Señor. Cuántos quieren y girar con el Señor. Aleluya. Cuántos tienen esa fe y girar con el Señor. Aleluya. Cuántos realmente quieren llegar a los cielos. Aleluya. Aleluya. Dios mío, los que están agradecidos, los que realmente quieren ir contigo, hoy día, Él es en una adoración al Padre, Él es lo máximo que hay en su corazón, su gratitud, dénselo al Padre, víntele, víntele al Señor, que Él lo único quiere que le adore, Él no le pide nada material, ni dinero, nada, Él quiere en su corazón, nada más quiere que usted le adore, Dios mío, poderoso Rey, poderoso eres tú Señor, cuando éramos muérfanos, llegó nuestro Padre a nuestras vidas, cuando estábamos desolados, cuando estábamos en angustia, llegó nuestro Salvador a nuestras vidas, gracias Dios mío, gracias Padre eterno, por esto tan grande que has puesto delante de mí, gracias por lo que has hecho en mi vida Señor, y por lo que aún viene Dios mío, y por lo que aún vas a hacer en nuestros hermanos de boca azul, Dios mío que nada le impida crecer Señor, que nada le impida Dios mío ni una duda Señor, que tienen un Padre, que tienen un Padre, que tienen un Padre Señor, que están los cielos, pero que vive, por los siglos de los siglos, vive, gracias Señor, gracias Dios mío yo te doy por esto tan hermoso, sea exaltado y glorificado tu nombre este día Señor, Dios mío empecemos a alabar el nombre del Señor, a exaltar el nombre de Jesucristo, venga la adoración, Jesucristo es su nombre, Dios es con nosotros, Jesucristo Aleluya, Aleluya, Aleluya. Se cubrirá, como en las aguas cubre la mar Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mesa está madura Es por suerte y ser valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la viva y será Quiere a la tierra de su gloria, se cubrirá Como en las aguas cubre la mar Y será, será, será Quiere a la tierra de su gloria, se cubrirá Como en las aguas cubre la mar Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mesa está madura Es por suerte y ser valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida y será Quiere a la tierra de su gloria, se cubrirá Como en las aguas cubre la mar Y será, será, será Quiere a la tierra de su gloria, se cubrirá Como en las aguas cubre la mar Y no, no hay otro nombre, dado a los hombres Quiere a la tierra de su gloria, se cubrirá Quiere a la tierra de su gloria, se cubrirá Quiere a la tierra de su gloria, se cubrirá Como en las aguas cubre la mar Y será, será, será Quiere a la tierra de su gloria, se cubrirá Como en las aguas cubre la mar Como en las aguas cubre la mar ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Hay cosas que yo no comprendo ¡Yo no comprendo! Lulares hay, lulares hay, donde yo no iré, pero sí sé, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh mi Dios es real, oh mi Dios es real, oh Señor, real es mí, me ha lavado, se ha lavado con su sangre al decir, su dulce amor, su dulce amor, es para ti, también para ti. Oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Aleluya, no alcanzo a comprender, porque mi amor, y me salvó, y me salvó, pero sí sé, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh mi Dios es real, oh mi Dios es real, real es mí, me ha lavado con su sangre al decir, su dulce amor, su dulce amor, es para ti, también para ti. Oh mi Dios es real, oh mi Dios es real, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh mi Dios es real, 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 real es mí, me ha lavado con su sangre al decir, su dulce amor, es para ti, también para ti. Oh mi Dios es real, 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 real es mí, me ha lavado con su sangre al decir, su dulce amor, es para ti. Oh mi Dios es real, oh mi Dios es real, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh mi Dios es real, 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 porque lo siento en mi ser. Oh mi Dios es real, 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 oh mi Dios es real Grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son sus caminos. Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos, quien no te temerá, oh Señor, y glorificará su nombre, porque sólo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Temer, temer a Dios y darle honra que la hora del juicio ha llegado, oh Señor, y adorar a aquel que hizo el cielo, y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, aleluya, adorar a aquel, y adorar a aquel que hizo todo. Aleluya, grande y maravillosa, grande y maravillosa son sus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son sus caminos. Rey de los santos, 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 y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, y te adorarán. Tener a Dios y darle honra, que la hora del juicio ha llegado, oh oh ni la adora a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¡Aleluya, ven! Y adoraba aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de la salvación. Y adoraba aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de la salvación. Aleluya, ven! Aleluya, ven! O sea, Dios, gloria, Señor. ¡Aleluya, ven! Aleluya, ven! Aleluya, ven! Aleluya, ven! Gloria al Señor, alabás al oración, aleluya, gloria al Señor, aleluya, mi adorada que te hizo, aleluya. Te adoramos Señor Jesucristo, gracias Señor, porque no llamaste cuando estábamos perdidos, Señor, cuando vivíamos en soledad, Señor, aleluya, gracias Señor, porque nos has hecho adoradores, Señor, gracias adoradores de tu nombre, Señor, cuantos le adoran. Perdida en la soledad de mi habitación yo vivía. Perdida en la soledad de mi habitación yo vivía. Perdida en la soledad de mi habitación yo vivía. En tu presencia siempre estaré, que no está cerca de ti, tú me diste la libertad. En tu presencia siempre estaré, que no está cerca de ti, tú me diste la libertad. Y llegaste a mí, trajiste tu luz y un pelo amanecer, y yo pude encontrar la libertad. En tu presencia siempre estaré, que no está cerca de ti, tú me diste la libertad. En tu presencia siempre estaré, que no está cerca de ti, tú me diste la libertad. En tu presencia siempre estaré, que no está cerca de ti, tú me diste la libertad. En tu presencia siempre estaré, que no está cerca de ti, tú me diste la libertad. Quiero sacarlo de su cárcel, para que salgan de mí y proclamen la poderosa palabra del Señor. Quienes alabar al Señor, si dígale Señor, yo quiero vivir en este gozo. Tu presencia, yo quiero vivir en este gozo, Señor. Quiero salir de esta cárcel, Señor Jesucristo. Jesucristo, si tú me sacarás de aquí, Señor, piensas alabar al Señor. Aleluya. A ver cómo el Señor habla en este día. A ver cómo el Espíritu Santo. Aleluya. En este día empieza a liberar. Aleluya, Señor. Aleluya. 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 Que en tu presencia siempre estaré, que no está cerca de ti, tú me diste la libertad. En tu presencia siempre estaré, quiero estar cerca de ti, tú me dices la libertad. En tu presencia siempre estaré, quiero estar cerca de ti, tú me dices la libertad. En tu presencia siempre estaré, quiero estar cerca de ti, tú me dices la libertad. En tu presencia siempre estaré, quiero estar cerca de ti, tú me dices la libertad. En tu presencia siempre estaré, quiero estar cerca de ti, tú me dices la libertad. Cuando quieras estar en la presencia del Señor, porque el Señor ha cambiado nuestros anhelos, el Señor ha cambiado nuestros deseos. En tu presencia siempre estaré, quiero estar cerca de ti, tú me dices la libertad. Todo mi ser, todo mi ser, solo postro ante ti, solo quiero obedecer y serte fiel. Hoy te busco, hoy te busco desesperadamente, te necesito Señor en mi vida. Te busco, hoy te busco, hoy te busco desesperadamente, te busco desesperadas. Pues debes de ti, no soy nada, no soy nada Si debes de ti, señor, no soy nada, no hay perdido si tú no estás, señor Es en tu altar, donde quiero siempre arritar Yo no puedo, yo no puedo, lejos de ti, lejos de ti estar Todo mi ser, todo mi ser, lo postro, lo postro ante ti Solo quiero, solo quiero obedecer al Señor y serte fiel Hoy te busco desesperadamente Te necesito, Señor, en mi vida Señor, ven, ven, lléname de ti Te rebose mi corazón, te rebose mi corazón De alabanza Hoy te busco desesperadamente Te necesito, Señor, en mi vida Ven, Señor, ven, lléname de ti Que rebose mi corazón, te alabanza El amanecer en tu altar, es mi mayor necesidad Pues lejos de ti, no soy nada Permanecer en tu altar, es mi mayor necesidad Pues lejos de ti, no soy nada Hermanecer en tu altar, es mi mayor necesidad Pues lejos de ti, no soy nada Pues lejos de ti, no soy nada Yo te desespero, yo te dedico Hoy te busco desesperadamente Y vosotros que no hay vida Es tu amor, te atrasa a mí Que estoy seguro Sub biggest burden Señor hermano, quisiera decirme un poco, como he visto, un poco igual testimonio del Señor. Un joven, por decirle, que varios amigos tenía cuando había dinero, cuando me invitaban a salir, porque siempre había amigos. Yo empecé con Camila a ponorear unos pocos meses, como seis meses, y ya estaba embarazada. Y bueno, como todo joven, no queríamos ser pocos. Yo sueño, yo sueño tenía de poder, no sé, ser un fútbolista, no sé, andar paraneando, para ir a buscar. Y la can y todo, le decían, no, así que estoy de trabajar pastienes, la promotora, voy a ser modelo, y todo, le decían, ja, y vamos, bien, caminamos así con nosotros. Y bueno, hasta ahí en el foroleo éramos felices. Foroleábamos, salíamos, igual salía harto solo. Me gustaba andar buscando a mujeres, no sabía apreciar lo que tenía al lado. Y bueno, mi bolola por mí era la que estaba roto. Yo iba a trabajar, llegaba a las seis de la tarde a la casa, siete, llegaba a la ocho a la casa de la Camila, a su pieza, que era su lugar de vida que tenía ella, una pieza como de tres por uno, algo así. Y bueno, ahí llegaba una hora y ya quería salir de ahí. Quería salir, ya se me pasaba el amor, quería ir para mi amigo, porque ellos me decían, vamos, vamos, vamos a la pelota, ahí quería, tengo que juntarme con dos amigas, vamos. Y claro, yo, para mí eso era algo satisfactorio. Yo iba a conocer una mujer, a lo mejor podía engañarla, decir que ella se diera cuenta. Y claro, lo hice varias veces, porque yo no veía nada en ella. Veía a una joven, y ciertamente su mamá le podía dar todo, todo lo material. Y yo por mi otro lado, en la casa de mi mamá, estaba bien también. Bueno, como los once años o menos, pues mi familia, mi papá siempre me golpeó, siempre la golpeó, siempre había peleas. Yo de él recibía harto amor, nunca podía decir que fue un padre malo, así, con las relaciones con mi mamá, era pésima, sí. Pero mi padre, para mí no, siempre hubo amor. Y hubo un día en que él desaparecía los fines de semana. Y hubo un día, en la noche, como a las tres de la mañana, golpean y yo era ahí para abajo, le decía a mi mamá, ábreme, que quiero conversar, porque no, le dije a mi mamá, estáis curado, estoy teniendo aquí, pa' qué, me voy pa' acá. Y yo estaba escuchando en la pieza, estaba acostado con ella, y de repente siento que se quedó en el vidrio, mi mamá sale corriendo, así, gritando. Lo único que vi pasó por así, por la puerta de la pieza, y yo que pasó corriendo. Siento que sale a la puerta del patio, y dice, tío, ahí va a gritar, a gritar, a gritar, y había un primo en mi casa ese día. Y después salgo para afuera, y mi papá le estaba dando una nueva, en la cara, donde cayera, los combos, las patadas, las puñaladas, donde cayera. Y yo, bueno, con tanto amor que le tenía, lo único que le decía, papá, no, papá, no, hasta que ya era un primo mío, lo tiraba para atrás, lo voltea y se fue. Después del reo le digo, papá, levanta el tío. Mi mamá no se podía levantar. Y decía, no, vamos por él. Un primo mío la levanta y la llevaron al hospital. Gracias a Dios no le pasó nada, puedo volver a caminar. Y eso era lo que yo tenía como visión de padre. Por eso que salía, refería a los amigos. Bueno, después fui papá, ¿para qué decirle? Hija no tenía. Y bueno, después de ese tiempo, ya la Camila de Val se enteró y la había engañado. La mujer aguantaba harto, hermano, yo no sé cómo. Propósito del Señor. Y bueno, ella decidió perdonar. Pero igual se perdió la confianza y todo, pero... Después yo dije, ya, hasta aquí no, porque ella va a estar más contigo, le decía yo. Y la Camila decía, pero ¿por qué, mi amor? Si, cómo, no, 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 una oportunidad. ¿Y una oportunidad de qué? Si yo, aquí está trabajando con ella. Ella nunca hizo nada más, al contrario. Y bueno, nos separamos un día y ya empecé a hacer las que quería yo. Empecé a salir a robar, las discos todos los fines de semana. Me pagaba, salía. Mujeres, jóvenes, traí por allá. Y bueno, llegó un día en que ella ponía unos comentarios en el Facebook. Y hasta que un día yo dije, ya, quiero conversar con ella. Pero ¿sabe qué? En ese lapso cuatro veces que estuve separado, yo me sentía una moneda de un peso en el sol. No valía nada, no, nada, nada, nada. Nada me satisfacía, nada me llenaba, no tenía amor. La melón era mi pasión. Podía estar tres horas jugando la melón porque no quería ir a mi casa a contarme y pensar que no tenía nada para mí. Y yo empecé a darme cuenta que no tenía nada, no valía nada. Hasta que un día yo me iba a la cama y le dije, ¿por qué? Y ponía esos comentarios en el Facebook y yo. Y ella me dijo, ¿por qué sí? ¿Por qué sí soy tú? Y al final ella agarró con dos manos para mí. Pero luego ella decidió un día venir a mi casa y salieron a conversar. Y conversamos por estuviérselo. ¿Por qué así es? ¿Por qué esto? ¿Por qué así es todo? Al final no quedó nada concreto. Pero seguimos llamando. Yo no sé dónde empezó a florecer un amor. Pero yo hubo un día a mi hermano Marcelo con mi hermana Paulina a mi casa. Y bueno, yo estaba viendo un canal de relletón. Y ella la invitaba a mi mamá a orar. A mi mamá. Mi mamá le abrió la puerta. Y yo ahí miraba la tele. Pendiente lo que hablaba de ella, pero me quería dolar el brazo. Me quería escuchar que era el Señor que estaba viendo. Hasta que mi hermano Marcelo le dice, ¿querí orar? Y yo le digo, amén. Terminé a orar y empiezo a preguntar qué hacía y todo. Y no sé por qué, yo le digo, yo siento que el Señor me estaría mal. ¿Sabes? Yo sentía un calor. Un calor. ¿Qué me había pasado? Porque yo sabía que había cambiado a un Dios, pero no sabía quién era. Y yo, por la gloria. Aleluya. Amén. Mi mujer, mi hija. Aleluya. Solo creí de aquello. Aleluya. Tenemos que esperar. Mal. ¿Sabes, hermano? Nunca olvide donde los sacó el Señor. Amén. Nunca olvide lo que hizo en su vida. Y lo que aún puede hacer. Amén. Amén. ¿Sabes qué, hermano? Si no hay nada imposible. Nada de leer. ¿Cómo comprender, cómo decir, cómo lo hizo el Señor? Nadie sabe, pero el poder, con su gracia, la grandeza, no hay nadie como el Señor. Nadie, nadie, nadie. No se le puede ver, pero sí se le puede sentir. Usted puede ver cada uno de los hermanos, la gloria. El hermano Feo, cuando se veía al agua, y no sé qué decía, lo ha cantado a su hermano. Yo sé que el hermano Feo va a ser un hombre grande, el hermano en el cielo. El hermano Jennifer, el hermano Pepón. No se imaginan lo que el Señor va a hacer con ella. Pero, tiene que venirme, estar con el mercado y luego, el Señor va a hacer todo. Bueno hermano, ojalá no se haya quedado con, con lo que bonito es lo que le pasa al hermano, sino que usted va a dar la gloria al Señor. ¡Ah, bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Este a lo mejor no puede ver el poder. El Señor no lo puede ver ni su poder, pero sí lo puede ver manifiesto. ¡Aleluya! A lo mejor muchos de los hermanos dirán, ¡No, me falta arte, pero solo hay que decidirse, hermano! ¡Aleluya! Quiere o no quiere, y si quiere, y si no se va a dar de cuenta, ¿cómo no va a hacer el Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cualquier problema, o cualquier dificultad, el hermano Cristian decía, compartida tenemos al Dios de mis por sí. ¡Aleluya! Él creó los cielos y la tierra. ¿Cómo, cómo usted dice en su mente, cómo creó los cielos y la tierra? ¡Aleluya! ¡No cae en la cabeza, hermano! ¡Aleluya! Porque tenemos un tremendo Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos un tremendo Dios, al que puedo servirle y adorarle. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ojalá que nunca salva y eso o eso. ¡Aleluya! 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 Pero, ¿sabes hermano? También le creo a mi hermano González, que hemos compartido este día a mi... Mi hermano Marco un día, un día domingo, pasa a orar por mí, y me lleva la palabra y me cita hebreo 11-18, creo. Que decía que sin fe es imposible alrededor de Dios. ¿Cierto? Y a la semana siguiente, estábamos en la escuela pasando sobre la fe. La mujer del flujo de sangre, el demoniado de cada uno. Y la Moni me dijo un día, mi hermano Marco, no, sí, es que pide fe al Señor. Y yo decía, sí, sí. Y llevo a la clase y dije, fe es lo que me falta, fe voy a abrir. Le puse a aclamar al hermano, le puse a aclamar al hermano, le puse a aclamar. Como los dos días después, iba para el Caguaro, estaba en la casa de Lacan, aquí en Pocasú, y... y empiezo a escuchar unos gritos, unos gritos, y yo, ay, yo, desentendido total. Y cuando empiezan a decir, no, en la esquina, en la esquina, en la casa de Luchito, ¿qué? O sea, hermano, me bajó una ira en las manos así, y yo, al que pillaba le iba a pegarle ese, porque están entrando arriba, y cuando veo la casa así, pero ya, quemar, estaba consumida por el fuego, me agarre mi cabeza y dije, Señor, ¿por qué a mí? Y sabe que yo sentía que el Señor estaba aquí arribita, amigo, y decía, Señor, ¿por qué a mí? No, 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 decía yo. No me pedís de feo, jaja, que al ver lo que ha tenido en manos, pues a empezar a sacar algunas cosas, pero, hermano, hay que... si no tiene feo hay que pedir. No crees que se le ha quedado en la casa, jajajajajajajajajaja, pero es necesario la ferma porque si no creo en Dios tiene que llegar a ser mal que es Dios, un Dios vivo un Dios del imposible Jehová de los ejércitos Jehová jehová de los ejércitos como si no hay palabras Señor solo podemos decir que Dios es la gloria Señor agradecer todas las cosas que has hecho por ti cosas y merecidas que diste que diste para mostrar tu amor por mi las voces de un millón de ángeles no expresará mi gratitud lo que soy y lo que anhelo ser yo dejo todo a ti adiós será la gloria adiós será la gloria adiós será la gloria por lo que hizo por lo que hizo por su sangre me ha limpiado su poder su poder me ha salvado su poder su poder me ha salvado se hará gloria por lo que hizo Por mí Agradecer Todas las cosas Que hacer yo por mí Tocas bestias Y merecidas Que viste Para mostrar tu amor por ti Las voces De un millón de ángeles No expresarán Y la virtud de tu amor Lo que soy Y yo ya que lo sé Yo debo todo a ti Adiós Se a la gloria Adiós Se a la gloria Adiós Se a la gloria Por lo que hizo Por mí Adiós Se a la gloria Adiós Se a la gloria Adiós Se a la gloria Por lo que hizo Por mí Con su sangre Quiero vivir Se a la gloria Se a la gloria Quiero vivir Quiero vivir Bendita siempre Solo a ti Pongo a sus pies Lo que soy Lo que soy Por lo que hizo Por lo que hizo Por lo que hizo Por lo que hizo Quiero vivir Señor 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 Bendita siempre Bendita siempre Solo a ti Solo a ti Solo a ti Pongo a sus pies Lo que hizo Lo que hizo Porque diste todo Señor Por mí Con su sangre Me ha limpiado Su poder Me ha salvado Adiós Se a la gloria Por lo que hizo Por lo que hizo Por Dios Adiós Se a la gloria Se a la gloria Adiós Será la gloria La gloria Será la gloria Por lo que hizo Por lo que hizo Por lo que hizo Por lo que hizo Aleluya Que Dios Que Dios Se a la gloria A un recorrer Aleluya 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 A los pies A los pies del Señor Para que Para que Para que Agradezca a nosotros Prenda una adoración Eprengue su corazón Adelante Ahí Dígale Señor A ti Será la gloria Por lo que hiciste Mi vida Señor Dios mío Por la transformación Que ha sucedido Que has hecho En mi vida Dios mío Grande eres tú Señor Lleno de poder Lleno de gloria Eres tú Señor A Dios Se a la gloria A Dios Se a la gloria A Dios A Dios Se a la gloria 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 A Dios y 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 a la gloria Por lo que hizo A Dios y a la gloria 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 A la gloria A la gloria A Dios y a la gloria A Dios y a la gloria A la gloria A la gloria A la gloria A 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 gloria